Hola amigos, hoy día recibí una llamada telefónica de un amigo de Quilpue, de Ramón, integrante del grupo Licanantay, y me cuenta con mucho entusiasmo, algo que ya habíamos conversado en otra oportunidad, de que él está haciendo un rescate en este tiempo de pandemia, está haciendo un rescate de músicos, de música, de afiches, de testimonios de épocas anteriores donde hubo mucho movimiento musical, donde hubo mucho movimiento de pensamiento. Y la verdad es que mientras hablábamos, y eso fue creo yo hace unos 20 minutos, me entusiasmó mucho su propuesta, que es, oye, cuenta tu historia, cuenta lo que ha pasado contigo, lo que tú has hecho. Yo digo, ¿y a quién le importa? Pero fíjense que me sirvió para ordenar un poco mi historia de vida. Y creo que esta historia de vida musical me hizo encontrar a personas súper importantes en mi vida. Y por eso creo que me entusiasmó esto de contar la historia que uno lleva en su cuerpo, en su mente, en su alma. Voy a partir contando que desde muy chica, nosotros somos tres hermanas, mi papá y mi mamá éramos cinco, desde muy chicas, mi papá nos hacía cantar, porque mi papá es Kiko Donoso, ¿ya? Y yo soy Marcela Donoso, ¿ya? No me había presentado. Y bueno, mi papá, el Kiko, siempre tocó guitarra cuando nosotros éramos chicas, nosotros la escuchábamos cantar desde nuestros dormitorios en la noche cuando llegaba del trabajo. Y entonces, seguramente, era una cosa muy cotidiana, nos hacía cantar a nosotras. Y de las tres, yo era la que más enganchaba, me gustaba mucho. De hecho, aprendí a hacer segundas voces, haciéndole segundas voces a mi papá. Y él cantaba, yo cantaba mi pieza haciéndole segundas, porque como no me alcanzaba la tonalidad que cantaba él, entonces yo me adecuaba y cantaba como yo creía que tenía que cantar. Bueno, y desde como los ocho años, mi papá, que era un cantor comprometido en peñas, en actividades solidarias, íbamos todos en familia a estas actividades. Entonces, de pronto, yo recuerdo, en alguna peña, como la peña del trasero, me acuerdo cómo se entraba, yo era chica. O la peña magisterio, ya era un poquito más grande, pero recuerdo a mi papá preguntándome. Él desde arriba del escenario, bueno, déjeme hacer una pregunta. Marcela, ¿quieres cantar? Entonces, yo chica, así como, hoy día no. Bueno, ya, y cantaba con mi papá así, en forma un poco espontánea. Ya más grande, recuerdo haber cantado con él, como parte de la presentación los dos, y en algún minuto, que no sé cuándo, puede ser los 15, 16, tal vez, ya empecé a cantar solista. Ahora, ¿qué es lo que yo cantaba? Era música tradicional chilena, tonadas, cuecas. De pronto, encontraba algunas canciones de Mercedes Sosa que me gustaban, de Isabel Parra. De Isabel Parra siempre me gustó mucho sus canciones, sus creaciones. Y así empecé a cantar sola, a buscar mi repertorio, a armarlo. Y bueno, en el colegio, había un grupo de guitarra, donde nos enseñaba una profesora que era la mamá de otra profesora. Seguramente era jubilada, entonces ella tenía un taller de guitarra. Y allí aprendí a tocar guitarra con canciones folclóricas antiguas. Me gustaba mucho el trabajo y yo aprendí como un folclor muy antiguo. Por ejemplo, esa soy yo en la chispa de fuego. Yo la cantaba, no sé, 10 años, porque mi profesora nos la enseñaba. Entonces era un material como bonito. Yo encuentro ahora que era muy bonito. En ese minuto era lo que nos enseñaba, así que eso cantaba. Y en la escuela básica éramos un grupo de guitarra y cantábamos y tocábamos guitarra. Súper bonito, súper bonito. Y luego cuando pasé al liceo, yo estudié en el liceo 38 de Villa Alemana. Y en la escuela básica, que fue 411, la 411 eran escuelas que se llamaban con número. Después le cambiaron el nombre, pero ya no recuerdo cuál. Y bueno, en el liceo 38, éramos muchos alumnos. Y yo quedé en el primero Q. Imagínense. Y éramos, yo creo, no sé, por unos 40 por curso. Pero yo quedé en el primero Q. Y quedé con una compañera de curso. Que cantaba. Y en el primero P, había otras chiquillas que cantaban. Entonces armamos un cuarteto que se llamaba P.Q. Éramos P.Q. pero con K. Y bueno, nosotras hacíamos música folclórica. Ya más de raíz folclórica y de canto nuevo. Y ahí estaba Rosana y la Vaca. Claudia González y Silvana Saez. Bueno, y yo. Yo tocaba la guitarra y las chiquillas cantaban. Y hacíamos voz y era muy bonito el cuarteto. En algún minuto, en el liceo también se armó un grupo de varones. Que se llamaban el grupo Tierra. Y el grupo Tierra eran como 8 chiquillos tocando. Y en algún minuto nos fusionábamos. Así que éramos como 14, 15 reales soneros cantando. Entonces era como bien entretenido. Había como harta ebullición musical. Recuerden que en esa época estábamos nosotros en dictadura. Entonces todo se hacía así como a medio hacer. Porque no se podía hacer ni muy puntudo. Ni tampoco hacerse los lesos con lo que nos estaba pasando. Bueno, en ese bagaje, siempre, en mis estudios, siempre estuvo la música metida. Cantando con amigos. Siempre había alguien que tocaba. Siempre había alguien que cantaba. Entonces, bueno, cuando a uno le gusta la música en realidad, no hay caso. Siempre te encuentras con otro músico en tu camino. Bueno, y cuando ya pasé a la universidad, estoy hablando como del año 86. Ahí sí ya estábamos en una dictadura un poco fuerte. Recuerdo haber estado cantando arriba de los techos de la sede de Sausalito. Yo estudié pedagogía. Yo soy profesora básica. Comenciono en castellano y en ciencias sociales. Yo soy todo letras. Nada números. Nada. Y en esa época hacían hartos actos solidarios. Entonces, recuerdo haber estado en los techos cantando. Hasta que mi papá me pidió que por favor bajara un poco la intensidad. Porque ya le habían llegado comentarios a él de que ya me conocían. Y el repertorio que hacíamos no era un repertorio muy livianito. Así es que tuve que dejar de cantar por un tiempo en la universidad. Y en esa época, trabajé un tiempo en el conjunto folclórico de la Universidad Católica, donde yo había estudiado. Y conocí a la ciudad de Amalgó Loyola. Que para mí fue muy importante en esa época porque yo hacía folclor tradicional. Nosotros con una amiga que también estaba en ese taller. Y además era de Villa Alemana, donde yo siempre viví cuando era Lola. Formamos parte de este trabajo musical del conjunto folclórico de la Universidad Católica de Valparaíso. Entonces, ahí recuerdo haber estado en un cuarteto muy, muy bonito. Que era dirigido por la Amalgó Loyola. Y que ella dijo en algún minuto que era el mejor cuarteto que había escuchado. Y en realidad había unas voces preciosas. Lindo. Muy bonito ese trabajo. Y duró más o menos un año porque ya después no podía yo estar. Estaba en el último año de la Universidad. No podía tener tantas actividades. Y ahí me quedé haciendo música en un dúo en Villa Alemana con quien es Rebeca Arbulú. Rebeca también estaba en este conjunto de la Católica. Así que siempre nos estuvimos viendo. Y con Rebeca teníamos un dúo que se llamó el dúo Girasol. Nosotras hacíamos música tradicional folclórica a dos voces como se suele hacer. Y además hacíamos algunas creaciones musicales infantiles porque ambas estábamos en un programa infantil. Tenía un programa radial. Uno primero fue en la radio Marga Marga en Quilpue y luego nos fuimos a la radio Recreo en Viña. Un trabajo re bonito, entretenidísimo. Nos levantábamos re temprano el día domingo para ir al programa infantil. Los niños nos conversaban, contábamos cuentos, cantábamos. Y como teníamos unidades temáticas, cuando no encontrábamos canciones, las inventábamos. Y así salió un disco que se llama Gira Girasol. Un casete en realidad. Muy bonito que grabamos con otras amigas, con otras amigas, que en estos minutos no me acuerdo de sus nombres. Yo sé que una es Marcela. La chica Quiroz, pero no me acuerdo el nombre. No, no me acuerdo. Me voy a acordar ahora. Pero es que trabajamos un poquito. Trabajamos un poquito porque preparamos como la parte de instrumentación. Ellas colocaron algo de instrumentación también. Y fue bonito. Trabajamos como taller. Entonces, habían ideas, se llevaban a papel, se hacían poemas, luego se hacían música. Entonces, fue muy interesante ese trabajo. Fue bonito. Fue el final de mi tiempo universitario y mi comienzo recién como profesora. Entonces, tengo así bonitos recuerdos de todo eso que hice. Bueno, después de un tiempo yo me vine a La Ligua, desde donde estoy grabando ahora. Yo ya vivo acá y creo que me voy a quedar aquí hasta viejita, hasta más viejita. Y acá en La Ligua llegamos como familia, ya con mi compañero de esa época, con mi hijo mayor, chiquitito, como de un año. Y acá dejé de hacer música folclórica, dejé de cantar en peñas, porque acá nos dedicamos a hacer un trabajo muy hermoso que fue el Conservatorio de Música acá en La Ligua. Mi compañero tenía como todas las ideas en la cabeza y lo hizo acá. Entonces, fue un trabajo como de 15 años, donde conocimos a un montón de gente acá en La Ligua, donde muchos de estos alumnos ahora son profesores de música, trabajan en orquestas. Porque fue un trabajo muy lindo, muy exigente. Y donde yo estuve cantando en el coro, donde aprendí a tocar violonchelo. Estuve un tiempo y ya después dejé de tocar. Y donde mi hijo mayor vivió en el conservatorio desde Huahuita hasta Grande. Y donde hicimos un aporte súper bonito a la comuna. Yo me siento súper contenta del trabajo que se hizo, con ayuda de la municipalidad. Eso no lo podemos desconocer. La municipalidad ayudó mucho porque le interesaba que hubiese un conservatorio. En la actualidad todavía está el conservatorio. Pero no tenemos mucho vínculo. En esa época, mi compañero decidió tomar unas vacaciones de familia. Decidió hacer otras cosas y es que al final decidimos separar caminos. Y ahí ocurre para mí una situación que yo no me esperaba. Y es que yo vuelvo a mis inicios como cantora. Justo cuando ya empieza a pasar todo esto, yo me encuentro con amigas de acá de la Ligua, profesoras. Me encontré con Patricia Villalobos, que es arpista. Entonces me dice, oye, me dijo, el colegio de profesores necesita un trabajo musical folclórico. ¿Por qué no les ayudamos? Ya, invíteme a Leibón. Leibón canta. Ivón Grenet, otra profe, amiga. Y formamos un trío. Con este trío estuvimos en esa actividad. Pero luego seguimos juntas. Y seguimos juntas hasta ahora, a pesar de que en pandemia estamos un poco alejadas. Fue un trabajo muy lindo. De hecho, salió un disco que se llama El Encuentro. No, me equivoqué. Que encanta su mala espanta. Así se llama este disco que grabamos con las chiquillas. Que justamente son tonadas y cuecas. Y las grabamos en Villa Alemana con un amigo de allá que es Alex Krueger. Alex Krueger tenía una sala donde podíamos grabar y grabamos con arpe y guitarra. Muy bonito ese trabajo. En la actualidad estábamos grabando villancicos de la tradición. Pero esta pandemia nos dejó hace un poco, un, dos, tres momiades. Así que vamos a retomar después porque no hay ningún apuro para nosotras. Bueno, entonces les estaba contando que después de mi separación como familia, a mí me pasaron cosas muy bonitas como el reencuentro. Me reencontré con amigos músicos de la Universidad Católica del Paraíso, con los cuales habíamos hecho música. Y principalmente fue bonito encontrarme con los amigos peñeros también. Porque, claro, iba a una peña en Villa Alemana y me encontraba con amigos que no veía hace 15 años. Porque yo estaba acá en la Ligua. Y ahí empieza a pasar algo muy bonito porque me reencuentro con estos amigos peñeros. Amigos de mis papás. Mis papás siguieron a Villa Alemana, seguían yendo a Peña, a mi papá a cantar. Y yo andaba por acá. Cada vez que iba los acompañaba a las peñas. Entonces ahí me encontré con todos estos amigos de nuevo. Y dentro de estos amigos me encontré con mucho gusto con mis amigos del grupo Licanantay, de donde pertenece Ramón, que me llamó y me hizo esta invitación. Y, bueno, ahí yo tenía grandes amigos. Estaba Carlos Contreras, que siempre que nos encontrábamos conversábamos mucho. Y mi amigo Sergio Barbet. Bueno, y los otros amigos integrantes que yo no me acordaba tanto, pero de ellos sí me acordaba mucho. Y, bueno, nos reencontramos y nos reencontramos con Sergio Barbet, quien es ahora mi compañero, hace harto tiempo ya. Y pasó algo bien bonito. Y fue que empezamos a cantar juntos. Cosas que nunca habíamos hecho antes. O si lo habíamos hecho, había sido siempre en grupos musicales. Pero esta vez empezamos a armar un dúo. Un dúo que a mí me encanta. Y como estamos, vivimos juntos acá en La Ligua. Nos sentamos de pronto a conversar y terminamos cantando. De pronto escuchamos una canción. Saquémosla y la sacamos. Entonces es como muy entretenido. Con Sergio, ahí sí, con Sergio grabamos el disco El Encuentro. Acá en La Ligua, aquí a dos cuadras de la casa, hay un chiquillo que graba, que es John, con muy buena disposición. Y con John grabamos este disco que quedó muy lindo. Muy, muy bonito. Y, bueno, y en este encuentro aparece Nelson Niño, que era un amigo del tiempo de la universidad. Yo lo conocí en el tiempo de la universidad. Estudiante de Música, bueno, él se vio a Estados Unidos a hacer un doctorado. Cuando volvió, se comunicó conmigo y nos encontramos y armamos un trío. Un trío musical. Sí, un trío musical. Y este trío musical incluía el oboe, porque él es oboísta. Entonces era una riqueza de sonido muy hermosa. Y, bueno, en este trío musical, de repente pensamos que nos faltaba como alguien que tocara el bajo. Entonces, ah, invistemos a Cristian, Cristian Sandoval, ya ten Cristian. Entonces llega Cristian, peso pesado ahí, con su bajo, un hombre gentil, un hombre grande y gentil. Y luego nos faltaba alguien que tocara el tip y que fuera buen guitarrista y que fuera responsable, porque nosotros somos enfermamente responsables con la obra, con todo. Y aparece Gonzalo Cortés, ultra responsable. Y llega Gonzalo y se arma Luamar. Luamar, que, bueno, llevábamos cuatro discos. Y para el último, como son proyectos, uno postula proyectos en la universidad y si te los ganas, tienes la posibilidad de armar un disco. Un disco que no se vende. Ojo, eso es muy bonito. Nosotros grabamos, pero el disco se regala. Ya, entonces tenemos ahí unos contactos con dos peñas emblemáticas de la actualidad, que es la peña de Brasero y la peña de Magisterio. Y en esas peñas nosotros vamos, hacemos el concierto y les regalamos discos, porque ahí la gente que va es la gente nuestra, nuestros amigos de antes. Entonces, es como estar en casa, en el fondo, ¿ya? Y bueno, y regalamos las escuelas, ¿ya? Regalamos discos donde podemos hacer presentación. Y bueno, para el último disco, el proyecto tenía que incluir un alumno. Así es que invitamos a Cristian Ortiz, que era alumno de Nelson, ¿ya? Y es un excelente violinista y ahora hemos visto que es un excelente músico. Tanta cosa que no habíamos escuchado, porque en esta época de pandemia, ustedes me imagino han visto muchos músicos hacer su música a través del teléfono, ¿no? Entonces, ahí descubrimos que Cristian tiene muchas habilidades que no conocíamos. No es solo un violinista, un excelente violinista. Así es que armamos Luamar ahora con Cristian. Y este trabajo que estábamos haciendo quedó suspendido por la pandemia, pero hemos estado haciendo algunas cosas a través de este teletrabajo, comillas. Y ha sido bien interesante, bien interesante. Hemos participado de varias experiencias, así que yo estoy muy contenta. Mi parte musical se acrecienta cada día que veo a los amigos músicos en Chile, presentando sus trabajos, viviendo y acomodándose a estos nuevos tiempos. Bueno, quiero chochear que mi hijo, chico que les contaba, que llegó acá con nosotros a La Ligua, bueno, vivió tanto en el conservatorio que al final estudió música en la Chile, en Santiago. Y él se enamoró al final de su carrera del acordeón. Y bueno, se fue a estudiar. Primero fue autodidacta, luego estuvo estudiando en el conservatorio de acordeones de acá de Santiago, desde ya de Santiago en realidad. Y bueno, después se fue al sudamericano, ganó el sudamericano, se fue al internacional. Ahí no le importó, no saca a ningún lugar, pero sí la experiencia y el bagaje precioso. Y bueno, él tiene su academia entre fuelles, la fundación entre fuelles y su academia de acordeones con amigos allá en Santiago. Y están haciendo un movimiento musical súper bonito, donde él pudo unir mi experiencia folclórica, a través, bueno, a través de su madre, pero a través de su abuelo, de mi papá, del abuelo de su papá, que también hace música folclórica. Y tomó también lo clásico, lo docto de su padre, entonces armó algo muy interesante, que a mí me enorgullece el tipo de música que Joaquín está haciendo. Entonces, debo decirlo, soy una mujer plena, feliz. He hecho todo lo que he querido, la verdad es que sí. Y sobre todo el tema de la música permite que podamos encontrar grandes personas, personas con una sensibilidad especial, y esa sensibilidad especial hace que todo se vea distinto. Así es que, Ramón, yo te agradezco esta oportunidad de hablar de mi historia musical. Me metí unas cosas personales, pero bueno, la música no es solamente el tocar la guitarra y cantar, sino vivir, vivir la vida a través de la música. Así es que, cariños para mis amigos músicos que andan por ahí en la red, que los veo siempre. Bueno, un abrazo grande a mi amigo Ramón. Y gracias, Ramón, por hacerme sentir que mi experiencia musical es algo importante, por lo menos para ti, ahora que lo escribí, lo organicé, me parece que ha sido como bien interesante y bien prolífera. Bueno, gracias. Adiós y que estén muy bien.